La Fórmula 1 todavía no puede asegurar al 100% que se desarrollará el Gran Premio de la Ciudad de México del próximo 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo anterior debido a que el país todavía se encuentra sumergido en la pandemia del coronavirus y por el momento no existen garantías, aunque restan meses para que el virus vaya a menos en territorio mexicano y todo vuelva a la normalidad sin riesgos de contagio. El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown, es consciente de que la situación cambia constantemente en cada país respecto a la batalla contra el COVID-19, pero por ahora México es una de las entidades que tiene la pandemia en focos rojos. Por ahora no hay cambios, la fecha del Gran Premio de la Ciudad de México no se asegura, pero tampoco se suspende, se prevé que la pandemia vaya a menos y el Autódromo Hermanos Rodríguez pueda recibir por sexto año consecutivo una carrera de la Fórmula 1. Por lo pronto el arranque de la campaña 2020 está confirmado para el 5 de julio con el Gran Premio de Austria, así como siete carreras más, todas en Europa a puerta cerrada, mientras el resto del calendario podría confirmarse a finales de junio.